Música ¿Quién era el Choche? ¿El de Bronco? Música ¿Era el Choche o quien me ve? Música Música Nosotros no creemos ser mala empresa para los niños Música 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 ¿Qué parece Omar? ¿Qué parece Omar? ¿Vale? Miguel, yo también Métale Silis Miguel ¿Vale? ¿Vale? Si la guitarra tuviera caca güey Música ¡Bajame! ¡Bajame! Música 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 ¿Vos también cantas? Yo también canto, un huevo ¿Te vas a cantar? Yo también canto, pero un huevo... Música 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 Gracias.